Bueno, yo fui a las vistas públicas para apoyar a Ángelo Vázquez, que llevaba ya por escrito y que había previamente enviado, porque cuando te inscribías, pues decías de lo que tú ibas a hablar, pero cuando llegamos allá, dijeron que se podían inscribir, entonces Ángelo me instó para que, pero inscríbase, o sea, no fue nada preparado. Yo le doy gracias al de allá arriba, porque cuando dijeron mi nombre, cuando Fran Paulino dijo mi nombre, yo le dije, Diosito, pon las palabras que tú consideras que son importantes para hacer que esto, yo no pensaba en que los retiraran, pero sí que todos estos impuestos no se nos sean impuestos a la clase media, porque si se lo imponen a la clase media, íbamos a desaparecer, honestamente íbamos a desaparecer. O íbamos a seguir desapareciendo. Porque ya estamos en el tránsito. Especialmente desaparecido. Sí, esa hubiese sido la estocada mortal, la estocada mortal. Pero fíjese, yo creo, como gran parte de la población, que usted y muchas de las otras personas que pusieron allí, adoptaron una posición valiente, sincera. Sin embargo, aquí hay sectores de la población que se han dado a la tarea de satanizar y de denostar a aquellas personas que representan los ideales o que pretenden representar los ideales de un sector importante de la sociedad. No teme usted, por ejemplo, que yo sé que usted ya inclusive usted personalmente ha sido víctima de algunos ataques que han querido vincular a usted a sectores políticos y a intereses políticos, que inclusive ha obtenido beneficios económicos de esa posición. Pero sobre todo eso, yendo un poquito más allá de lo que pasó en las vistas públicas, estas personas que participaron como usted en esa situación, en esa reunión tan importante, no han considerado formar un frente ciudadano, porque nosotros estamos acostumbrados que damos una respuesta a un problema determinado cuando hay muchísimos otros que tienen casi la misma magnitud y entonces ya como que nos cansamos y dejemos que las cosas fluyan y sucedan como quieren los demás. Es una pregunta comentario lo que yo estoy haciendo, pero yo creo que era necesario decírselo de esa manera. Yo sé que usted proviene de una familia que ha sido luchadora, que se identificó inclusive no desde ahora, sino desde hace más de 70 años, porque su pariente de don Viriato Fiallo fue el candidato presidencial por la Unión Cívica Nacional y uno de los luchadores antitrujillistas más reconocidos. ¿Qué ha pensado o qué han pensado? ¿Ustedes no han sostenido algún tipo de reunión para mantener viva esos ideales? Mire, nosotros de la antigua orden dominicana somos un frente y venimos siendo un frente desde desde hace muchos años, la antigua orden ya tiene más de 10 años de formada, fue concebida por Ángelo Vázquez, que es un joven con unos valores y principios que, ¿cómo le digo? Yo soy una persona mayor y sin embargo yo sigo un jovencito, pero es porque he visto su idoneidad. Entonces, nosotros no hemos constituido en este frente desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos tenido grandes logros. Por ejemplo, nosotros fuimos los que denunciamos y pusimos frente a todo lo que fue los pactos migratorios y refugiados. Eso es una larga historia, que eso podría contárselo en algún momento. Nosotros fuimos los primeros que llegamos realmente a la Plaza de la Bandera cuando se paró el proceso electoral. Fuimos nosotros los de la antigua orden dominicana y fueron los pies de nosotros que tiraron las bombas lacrimógenas. Fueron los pies de mis hijos, como digo yo. Y sus hermanos. Le digo sus hijos y sus hermanos. Sí, de antigua orden. Y para mí, ser parte de esa organización es, me ayuda a mantener viva ese interés y esa posibilidad de hacer algo, porque no soy yo sola. Somos un grupo de patriotas que realmente entregan mucho. Y día a día estamos constantemente siendo bombardeados y asediados y criticados, pero gracias a Dios. Lo que buscan es acallar esas voces, porque no le conviene ser un sistema viejo, que sea una estrategia que se recurre con mucha frecuencia, de usted denotar al otro tratando de acallar y de restarle importancia a sus principios, a los principios que expone. Sí. Y en nuestra sociedad, no sé, no entiendo cómo hay un grupo de personas que no son nada patriotas, no le importa realmente el país, porque, y mucho menos el pueblo dominicano. O sea, cuando usted oye, por ejemplo, un Pavel Isaac, que es un ministro, ¿ok?, que planifica todo lo que se va a hacer en el Estado, que es el que maneja realmente lo que va logrando el Estado, porque a ese ministerio es que se le informa y se le manda toda la información de lo que están logrando, de lo que ya ellos le dijeron que le tocaba. Sí, pero él no llegó ahí solo, ni se puso él ahí. Eso es lo que... O sea, hay algo que subyace detrás de todo eso, ¿entiende usted? Yo creo que nosotros tenemos que estar atentos, porque definitivamente, además del asedio internacional, tenemos dentro de nuestro país un grupo de personas que son pro esas mismas agendas internacionales, lo que hace que nosotros tengamos dentro el enemigo. Un Pavel Isaac que dice que el pueblo dominicano es xenófobo y racista, y permanece en esa posición. Es algo que indigna. Exacto, que lo dejan ahí. Sí, que un Wilfredo Lozano y un Bartolomé Pujals nos lleven a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con un haitiano, con papeles falsos, comprobados, y ganen en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a nosotros nos condenen en 40 millones de dólares. O sea, cuando usted ve ese tipo de cosas, realmente hacen que uno se sienta que hay algo, hay algo, y señor presidente, usted tiene un gobierno que está lleno de ese tipo de personas. Yo no sé cómo usted permite que eso pase. Y quiero al mismo tiempo decir que a veces nos dan unos matices de que sí hay patriotismo. Por ejemplo, las declaraciones de ayer, creo que fue ayer, del canciller, fueron contundentes y positivas y muy dominicanas. Y no es la primera vez. Y no, no es la primera vez. Él en varias ocasiones ha tenido unas posiciones muy firmes, principalmente hubo una con una emisora francesa. Sí, un medio francés. Nosotros hacíamos alusión a esa entrevista hace poco. Ah, ok. Pues mire, a mí eso, me alegro, me alegro. Pero lo que nosotros necesitamos es el día a día. Porque entonces también tenemos que firmaron un acuerdo con Holanda, que eso hay que profundizarlo. Que una de las cosas que yo encuentro que el gobierno sí debería de invertir dinero es en informarle a la población que es lo que está haciendo. Pero no que nos estemos enterando cuando ya las cosas están hechas y ya no hay manera. Es como, por ejemplo, ¿por qué no han publicado la segunda lectura de la reforma constitucional? Yo me he hecho la misma pregunta. No, no lo publican. Y sin embargo, yo voy a decir algo. Nada menos que la reforma a la constitución. A la constitución. O sea, pretendemos darle vigencia y ponerle candado a la constitución. Y entonces lo mantenemos como si fuera un secreto de Estado. Exactamente. Yo lo leí por arriba, pero yo encuentro que lo que uno no puede leer por arriba en las leyes. Hay que profundizar y hay que irse a todo lo que está por detrás. O sea, los adendus. A esas letras pequeñitas. Las consideraciones, las leyes de las cuales están y se dice de esa ley lo que se está modificando. Comparar, ver si una coma no fue quitada o puesto en un contexto o si hay unas palabras utilizadas que podrían dar otro contexto a lo que se escribe. Es como, por ejemplo, también aprobaron la Cámara de Diputados ayer. Maravilloso, porque lo que se ve por arriba es buenísimo. O sea, que me cojan preso a los que trafican con haitianos en República Dominicana. Eso es. Y que le pongan sanciones. Eso es perfecto. Pero ahí venimos. ¿Qué va a hacer el gobierno entonces con su ministro de trabajo, que es el dueño de Caribe Tours, según tengo entendido? Y Caribe Tours es conocido como uno que moviliza cantidad de indocumentados. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con eso? Bueno, en caso de que fuera cierto. Porque yo también conozco versiones de que eso no es realmente así. Eso viene sonando desde hace tiempo. Pero hay fílmicas de haitianos bajándose de las guaguas. No, de las guaguas así no, no. Pero no me refiero a eso, sino al dueño de quién es el propietario real de Caribe Tours. Si no es el dueño, bueno, el dueño que sea. Exacto. El dueño que sea. El dueño que sea. Pero nosotros tenemos que mantenernos constantemente vigilantes. Es como, por ejemplo, el tribunal electoral tiene ahora mismo un seminario en el día de mañana y pasado mañana. ¿Y ustedes saben cuál es el orador principal? Almagro, el que dijo que en una isla no caben dos naciones. Pero ¿cómo va a ser? La organización de Estados Unidos Americanos. Es que no. En esa línea internacional, yo le quiero hacer una pregunta, no quiero dejar pasar. Ok. Y respóndame hasta donde pueda sin comprometerse. Ah, me va a jalar para el fondo. No. Para el fondo. ¿Qué hay de cierto de que la Marcha Verde tuvo financiamiento de ONGs antidominicanas pro-haitianas y todo lo que eso conlleva? ¿Eso es un mito? ¿Es una verdad media o eso es falso? Mire, aquí hay muchas ONGs que el gobierno subvenciona y que son pro-haitianas. Y ahí estaba presente Reconocido en esa Marcha Verde. Ya, no hay más de qué hablar. Y Reconocido tiene fondos tanto del gobierno como donaciones. Ahí hay una prueba. Y hubo un gran aparataje en todo lo que fue la Marcha Verde. Yo realmente, yo escuché que se estaba gestando esta Marcha Verde y yo digo, wow, que yo siempre estoy pro mi país, pro los mejores intereses para mi país. Pero luego vi que parte de los organizadores eran personas que, como Uchilora, que ha hecho programas penosos con Carolina Santana, hablando de que nosotros de la antigua orden dominicana somos paramilitares y estamos armados y que queremos matar a Marino Zapete y alguna, o sea, cosas... Debió caer preso. Increíble, increíble. Y estaba también Juan Bolívar Díaz, que son personas que siempre han tenido ese discurso que es a favor de los haitianos. ¿Qué conste? Nosotros, en antigua orden dominicana, no queremos que toquen ni con el pétalo de una rosa a un haitiano. El problema no es el haitiano en sí. No es una persona. Y eso tenemos que tenerlo claro. No es un haitiano el problema. El problema es lo que todo ese conjunto de organizaciones y empresariado... Encaminan. Que encaminan todo a una serie de soluciones que están haciendo cargar al pueblo dominicano. Bueno, mire, nosotros tuvimos una vez... Yo estaba en La Toma, en Santiago, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Casavito Garavito. Y había una señora que empezó labores de parto y la apoyamos para que fuera a San Cristóbal a parir al hospital. Cuando llegamos, quedaba una cama. Y cuando la iban a pasar a esa cama, a esa señora, vino un haitiano con un machete diciendo que había que atender a su señora. Y que si no, iban a llamar a la ONG. Entonces, los médicos nos rogaron, por favor, llévensela a una clínica. No me la dejen aquí, porque al que van a votar es a mí. El médico al que van a votar es a mí. Si yo... Porque van a llamar a una ONG y vienen y entonces nos dicen y se arma un lío y por favor, llévensela y no nos causen problemas. Increíble. Hasta ahí hemos llegado. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser que nosotros estemos discriminando a los dominicanos en el único lugar del mundo donde realmente el dominicano tiene derechos. Pero hay que saber defender esos derechos. Estamos de acuerdo. Porque así, esa situación que usted conoce, usted puede estar seguro que la conocían una infinidad de dominicanos que adoptaron una posición completamente pasiva. O sea, cuando ustedes están violentando sus derechos y nosotros no estamos incitando a una revolución o un desorden, sino a que la gente se empodere y haga valer sus derechos. ¿Usted nunca ha oído de un lío cuando nosotros tenemos una marcha? Por ejemplo, nosotros tenemos una marcha el domingo, porque definitivamente este domingo nosotros nos vamos a reunir a la una de la tarde en la estación Joaquín Balaguer, que queda cerca del Ministerio de Educación. En la Máximo Gómez. En la Máximo Gómez. Y vamos a marchar hacia el Parque Independencia. Entonces, ojalá que puedan asistir, porque en la medida en que más personas van a esa marcha, se le manda un mensaje más contundente al gobierno, tanto de apoyo hacia el gobierno y a la comunidad. Y a la comunidad dominicana, porque eso es lo que nos importa. No estamos en contra de un haitiano. No, no. Lo que estamos es en pro de nosotros los dominicanos, en tener por lo menos los derechos que nos los respeten. Que nos respeten el derecho a la educación de nuestros niños, que nos respeten el derecho de la salud de los dominicanos, en los hospitales. Porque cómo vamos a obligar a un pobre dominicano que se vaya a clínicas donde va a tener que pagar una serie de cosas, que se va a tener que endeudar. Y a la escuela privada. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa que no quiero dejar de decir es que nosotros no es que estuviéramos en contra de una reforma a modernización fiscal. No. Sino de esa reforma. Lo que nosotros dijimos ahí fue que antes de poner la parte de los impuestos de nosotros, que el gobierno, el gobierno, primero ajustes internamente. O sea, haga sus ajustes para administrar mejor nuestros impuestos. Acabar con todas esas exenciones, esos beneficios onerosos. Nosotros no podemos seguir amamantando préstamos, las préstamos. Mira cómo ahora. Ok, los retiró. Ok, los retiró. Está bien. Pero nosotros no decimos que los retiraran. Lo que nosotros queríamos es que quitaran. Que lo adecuara a la realidad. Exactamente. Que nos quitaran los impuestos que ya nosotros estamos pagando de un 57% que el gobierno no está cobrando de ITEBI y que eso a alguien se lo está quedando en los bolsillos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Eficientizar el cobro. Pero gastar cuidadosamente, parcamente, eliminar todos esos beneficios irritantes y definitivamente retírele por Dios a los partidos políticos la subvención que le tienen. Como hizo Argentina recientemente. Emilei recientemente eliminó esa... Y tiene un superávit. Bajó los impuestos y tiene un superávit. O sea que es un ejemplo excelente.